¡Hola Blifans! ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero que estén todos súper bien y sed bienvenidos a este nuevo vídeo de ASMR, ASMR el cual os prometo que va a ser muy divertido. Y antes de comenzar os animo a suscribiros y activar la campanita de notificaciones a aquellas personas que todavía no se han suscrito. También aprovecho esta ocasión para mandarles saluditos especiales a Ana, la hermana de Paola, a Carlos Guerrera Lavalle, a Alejandra, youtuber y a Hugo Ortiz. Y bueno, deciros que en este vídeo, queridos amigos, este maquillaje es muy especial porque la ocasión lo merece. Puesto que en este vídeo de ASMR voy a abrir una Barbie Color Reveal versión fiesta. Unas Color Reveal las cuales yo estuve informándome, busqué fotos y demás y son preciosísimas. Yo no soy nada fan de las Barbie Color Reveal, pero a partir de este modelo, por así decirlo, yo creo que cambiaron la calidad. Los de ahora son un poquito mejores. Aunque debo admitir que es la primera Barbie Color Reveal que he acumulado, o sea, tanto mierda como derivada en mi vida he tenido una. Pero como os comento, vi fotografías y dije, wow, esta línea, o sea, esta versión de fiesta de las Color Reveal, parece que es interesante. Son de mejor calidad que las otras que yo había imágenes y no me gustaban nada. Como estas muñecas vienen vestidas de fiesta, por eso me he decorado así la cara, o sea, me he puesto estas purpurinitas para hacer como que voy a una fiesta. Aunque así de lejos con estas pintas, parece que me voy a un carnaval o de concierto o incluso a una fiesta de disfraces. Voy a tratar de hablar un poquito más alto porque luego no se me escucha muy bien, aunque ya sabéis que para escuchar bien este vídeo tenéis que utilizar audífonos auriculares. Porque ya sabéis que en este tipo de vídeos tengo que hablar bajito y la idea es que se me escuche como si os estuviese susurrando al oído. Y esto que voy a decir es obvio, pero lo fabuloso de estas muñecas, para el que sepa y para el que no, es que juegan con el factor sorpresa. Porque realmente, o al menos al principio, tú no sabes qué muñeca te va a tocar. Y según he investigado, hay gente que se fija mucho en los códigos que vienen aquí, para que si compran dos o tres o varias no le toque la misma. Y también para averiguar si otros coleccionistas también la han comprado, cuál le va a tocar a él, o así poder elegirla cuando la va a comprar. En mi caso yo no he mirado a cuál muñeca pertenece este código, primero que nada porque me quiero sorprender. Yo quiero abrir este bote y ver qué cara se me queda al descubrir qué muñeca hay dentro. Y segundo, porque los códigos de las Color Reveal en cada país son diferentes. Os voy a ir hablando mientras voy abriendo la muñeca. Ah, este es el bote. Bueno, lo veis al revés. Hay cinco muñecas diferentes en esta versión de Color Reveal Fiesta. Realmente te tienen que gustar mucho las cinco por si te toca una muñeca que no te gusta. Yo miré bien las cinco muñecas que me podrían salir en este formato y más o menos me gustaron. Pero para quien solo esté buscando una muñeca en especial o dos y que luego le salga otra que no le gusta. Por eso, en mi opinión, para comprar estas muñecas sin abrirte tienen que gustar mucho todas. Así que en mi caso, a cualquiera de las cinco a la que me salga le voy a dar una oportunidad. Ya mire bien y todas son muy bonitas. Tienen el pelo súper largo. Traen un maquillaje brillante impresionante. También me echan de colores. Así que me salga la que me salga estaré encantada. ¡Qué emoción! Vale, este es el bote. Estoy súper emocionada. En este bote vienen siete sorpresas con la muñeca incluida o con los accesorios. No lo sé bien. Amigos, amigas, ha llegado el momento crucial. Me va el corazón a mil por hora. Primero os voy a mostrar en una imagen por aquí las que me pueden tocar. Aunque os podría mostrar este dibujo que viene de ellas, pero no es lo mismo que persona, por eso os pongo esa imagen. Ah, deciros que cuando saque la muñeca de la bolsa, no del bote, tengo una cosita preparada para que yo trate de averiguar qué muñeca es. Y vosotros, bueno, en realidad la cámara vais a ver cuál muñeca me ha tocado primero antes que yo, porque como ya digo, me voy a tapar la cara y a tratar de averiguar cuál es. Ya sé que repito mucho las palabras y todo eso. Perdón, perdón, me siguen de hoy yo. ¡Qué emocionante! ¡Dios mío! Esto después, primero quiero ver las fotos de los dibujos. Esto lo saco. Si puedes, y después el bote vacío para llenarlo de agua. Por aquí está el panfletos. Bueno, estas son, ya digo, las que me pueden salir en formato dibujo. Ya os las he mostrado en formato real. Y nada, meterlas en agua. Yo me imagino que da un poco igual si primero la meto en agua fría y después en agua caliente o viceversa. Trae unos pendientes, unos zapatos, una falda y un cepillo para peinarla. Aparte de la esponjita esa que me imagino que vendrá. ¿Qué pasa? Esto es el peine. No sé, ¿cómo no me va a venir esponja si me venía con una Barbie de imitación de estas? Pues no. No viene esponja. Estoy confundiendo con la muñeca esa que abrí, que ya os digo que era una imitación. Traía una esponjita que la abrí al final. Y como la dejé para el final, pues no la pude utilizar la esponja. Pero bueno, voy a hacer un pause para llenar este bote. La vuelvo. Me tapo la cara y abrimos eso. Lo vais a ver ya. Ya estoy aquí con el bote lleno de agua. Esta vez no se me va a caer, eh. Antes de ponerme el antifaz y de tratar de averiguar cuál muñeca me ha tocado con los ojos cerrados, comentaros que a mí las que más me gustan son la rubia, la más molinita y la pelirroja. Ese agua me super encanta. Sin embargo, las que no me gustan mucho pero tienen su encanto son esta de aquí que trae mechas moradas y esta otra de aquí que también trae mechas moradas. Ah, por el tacto puedo saber que si trae pelo recogido es esta. Si lo trae más rizado, pues según las imágenes que he visto puede ser la más molinita que también es la que me gusta. Así que, no sé, y también por el molde de la cara puedo tocar y más o menos averiguar cuáles podrías ser. Así que vamos a hacer la cosa divertida con el antifaz de gato. El micrófono, aunque no lo veis, está aquí abajo. Es que me estoy moviendo por todo el espacio porque no se me veía bien la cara. La muñeca está aquí. También necesitaré unas tijeras. Espero no pasarme cortando con las tijeras porque lo mismo la corto el pelo y a ciegas la saco y digo, ah, el pelo ha cortado, Dios mío, ¿qué ha pasado? En serio, ¿os imagináis que puede pasar eso que la corto el pelo? Esa sí que sería una buena liada para mí misma. A ver. Bueno, vamos a ver. Esto por aquí. Tijeras, no, no, tijeras. Lo voy a abrir por el lado contrario de la cabeza. Eso sí, voy a dejar abiertas las tijeras para no mirar que están aquí. El micrófono, la muñeca. Ya, 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 ya lo abrimos. No veo nada, de nada, de nada. Las tijeras, la muñeca. Por aquí. Dios mío. ¿Y cuáles amigos? Responder, aunque bueno, cuando estáis viendo el vídeo ya estará editado. Es mona, no es mona. Ay, no tiene ningún recogido. Entonces, yo creo que es la morenita, pero no la más morenita. O sea, la de las mechas moradas que es moren. Me da la sensación. Ay, tiene el pelo rizado, entonces es la rubia. Vamos a ver. No sé, no sé, no sé. A ver. Vale, tiene el pelo liso. Yo creo que liso. No, no sé. Creo que es la morena de las mechas moradas. Porque las otras, ya digo, que lo tenía un poco más ondulado el cabello. Pero es largo, es largo. Por el molde de cara. Aunque por el molde de cara yo diría que es la rubia. Creo que es Barbie. ¿O no me dice que es Barbie? Yo creo que es Barbie. Creo que es Barbie, ¿vale? Creo que es la rubia Barbie. Sí, apuesto por ella. ¿En serio? ¿En serio? Me muero, me muero. O sea... La pelirroja. Dios mío. Espera, espera. Yo me voy a hacer un pause, ¿vale? Estoy flipando. De verdad que me ha tocado esta. Es en serio. O sea, esto no es un sueño. Real. Voy a pellizcarme. Real. No sé qué decir. Es que de verdad que me esperaba alguna otra. Ay, perdón que esto era ese merro. El caso que me esperaba alguna otra. Yo pensaba que iba a ser esta morena. Pero de verdad es la pelirroja. De esta que he visto tantas fotos y que... Es muy bonita, de verdad. O sea... Increíble. Es que es muy fuerte. O sea, me ha salido esta. ¿De verdad? ¿De verdad que es ella? Es que no, no, no lo puedo creer. En serio, no. Es que no me lo creo. Amigo Efraín, si estás viendo este vídeo, yo creo que esta es la muñeca que me dijiste que tenía un súper maquillaje, un pelazo increíble, que era súper largo, que la habías conseguido de segunda mano o algo así. Y me ha salido a mí. Es que no, no, de verdad que no me lo creo. A mí estas cosas no me suelen pasar. Ya os digo que sí, que vale, que me gustaban todas más o menos. Pero la pelirroja, esta muñeca, que todo el mundo decía, wow, es increíble y tal. Y yo vi fotografías y dije, pues seguro que a mí me sale, como ya digo, una de las que menos me gustan. Pero no, al final, pues esto es increíble. Sin saber códigos ni nada. Porque yo ya os digo que no tengo ni idea de esto de los códigos. La tapa viene 2-0-0-1-H-F. No sé si lo veis bien. Momento de sumergirla en el agua. Pues a ver. Ay, que no entra. El pelo yo creo que no hay que meterlo, ¿no? Y bueno, pues, o sí, la metemos al completo. Por si acaso el pelo tiene algo de magia, no sé. Y la tapamos para que se, pues, transforme bien. Vamos a ver. No se hace así, ¿vale? Me estoy equivocando. En estos vídeos, o sea, había algunos vídeos y se hacía así, ¿no? No sé, es que yo creo que hay la muñeca entera que hay que meterla. Bueno, la dejamos ahí mientras voy abriendo las sorpresas. Sigo en una nube. Voy a abrir esto de aquí. Es una falda muy bonita, muy brillante, también acorde con la muñeca. Como ya decía al principio del vídeo, es de fiesta. Por cierto, esto me pica y creo que me lo voy a quitar. Se me casó. Wow. Estos son tomas falsas, luego lo recortaré. Y esto de arriba, no sé si puedo, si, 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 puedo sacar solo. Pero ya, da igual. Lo que decía, que esto es una falda. Esto, pues, los zapatos. Creo que son los zapatitos. Súper, súper bonitos. Ah, y además son transparentes. Tiene como una especie de rosas mojadas. Después os lo muestro todo al final con la otra cámara. Yo creo que no tendría que haber sumergido la muñeca entera porque ahora va a tener el pelo súper mojado. Pero bueno, no pasa. Ahí se pulveriza. Ah, seguimos abriendo esto. Es un cepillo. Parece que sí. Sí, es un cepillo de color azul. Que trae unas mojitas. Esta es la esponjita que yo hacía para la cara. Y por último, este sobre sorpresa es... Un poco pequeñito. Ah, los pendientes adules. Son como cuadrados. Vale, pues, tenemos una sorpresa. Dos sorpresas. Tres, cuatro. ¿Y dónde están aquí las siete sorpresas que traían estas muñecas? A lo mejor se refiere al paquillaje que cambia de color. Es que el pelo no tendría que haberle metido, pero yo creía que hacía algo. Que las mechas cambian. O sí, cambian de color, se oscurecen y se aclaran. No sé, me he informado sobre estas muñecas, pero tampoco mucho. Hasta aquí, pues, no sé. Pues, ya está mojado. Lo voy a mojar. Insisto, a mi parecer esta muñeca es mucho más bonita en persona que en fotos, lógicamente. Pero es que tiene un maquillaje tan, tan cautivador, tan atrapante. Una mirada, es que además es de mis moldes favoritos porque es el molde de Teresa. Y bueno, pelirroja. Me gustan las pelirrojas, aunque ya tengo una perdida. O sea, pelirroja. Y con el brillo de ojos y ese maquillaje es que, ajá, te enamora, enamora a cualquiera. De verdad. Ya está carita, bueno. Es súper súper. Como ya la he liado mojándola el pelo, yo creo que se lo voy a recoger para ponerle sus accesorios, secarla y que lo veáis. Vale, yo creo que la muñeca ya está al completo transformada. Esto, no sé, tiene un trocito, bueno, por detrás son los libros. O sea, yo creo que ya está más o menos transformada en el completo. Pobrecita la he mojado el pelo. Vale, vale. Y a continuación vamos a ver qué hace cuando entra en contacto su carita con el agua caliente. Así que voy a quitar todo esto. Voy a traer un cacharito con agua caliente. A ver qué me sucede. Aquí tengo mi vaso con agua caliente. Aquí está mi muñeca, la cual pues voy a cepillar un poco porque lo he dejado horrible con el pelo mojado ahí. Vamos a ver. Bueno, suelta un poco de pelo, pero no creo que pasa nada por eso. Así es. Ah, así es su transformación. Tiene unas medias calacúnicas. Y voy a pasar la esponja. Y voy a quitar por el agua caliente a ver qué sucede en su carita. Pues no sucede nada. No pasa nada. Que se supone que tenía que suceder. Creo que el pelo, no lo sé. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que pasaba si lo metí en agua caliente? Se le quitaba el maquillaje o algo. La opción más práctica es meterle la cabeza en el vaso. A ver qué pasa. Ah, se le quita el maquillaje. Bueno, así también está guapa. Es que me encanta esta muñeca, de verdad. Y el pelo se transforma. Se transforma, pero... A ver, me lo encharco todo. Sí, se le quita el maquillaje. Sí, así no me gusta tanto. Bueno, sí. No sé, está rara. Y ahí el pelo, pues, se transforma en las mechas azules y se quedan blancas. Así como es. Es que me encanta esta muñeca, de verdad. Madre mía, va a ser una de mis favoritas a partir de ahora. Y top D. Ahora sí, ya me dejo de agua. Es que lo estoy encharcando todo. Y ya tenemos su faldita. Y los dos. Muy monos, digo. Sus zapatos. Y dos. Y sus pendientes. Pero bueno, ¿quién ha diseñado esto? Está súper duro. O sea, al final, no voy a romper. Creo que ya no, pues no entran los pendientes, no entran. ¿Os podéis creer que no puedo ponerle los pendientes? Ya directamente os muestro así a la muñeca con su outfit original. Esta es la faldita que traía. Y estos son los zapatitos transparentes, como ya he dicho, muy muy chulos. Le voy a volver a poner el maquillaje. Que se lo he quitado con el agua caliente, pero otra vez se lo voy a poner con el agua frío. Yo creo que hay que meterle la cabeza adentro. No, porque así no se pone bien. Así que otra vez para adentro, aunque esto está todavía caliente. De acuerdo, he hecho magia y ya la tengo transformada otra vez y vuelta como venía con su maquillaje tan bonito. Las mechas, como os he comentado antes, o sea, no lo he dicho, pues son azules. El pelo pelirrojo muy largo y bonito. La falda brillante también. Las medias muy muy galácticas con brillito. Y los zapatos, ya lo he dicho. Creo que ya podemos cerrar este vídeo. La de importancia que le voy a dar a esta muñeca. O sea, yo creo que tiene que participar en alguna de mis historias. O hacerle una a ella propia dentro de un tiempo, porque ahora mismo no me ocupo. Pero sí, o sea, me súper encanta y no la puedo tener por ahí en una estantería. Yo tengo que hacer algo con ella ya mismo. Espero que os haya encantado tanto como a mí. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme un súper like, comentar, compartir todo lo que queráis. Y que nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Hasta pronto!